Bien, estamos con Francisco Tudela, ex canciller de la república, un analista internacional de primer nivel. Pancho, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, el derribo de este avión famoso de Malaysia Airlines, una aerolínea que tiene además muy mala suerte, ¿no? Porque ya van dos... Es una tragedia. No, tragedia, pero es una tragedia inconcebible, ¿no? ¿Cómo es posible que se derribe, que puedan derribar un avión con casi 300 pasajeros? Veo que todos están pidiendo ahora investigación, investigación independiente. Barack Obama, Angela Merkel, también el propio Putin está pidiendo investigación. Por supuesto, ¿quién va a poder hacer esa investigación? ¿Quién podría hacer esa investigación? ¿Eso es un pedido retórico o se puede investigar? Se puede investigar, no es un pedido retórico. Existe la autoridad europea para la aviación civil, existen las autoridades internacionales para la aviación civil, existen especialistas que no son políticos, que no son funcionarios de gobiernos y que hacen este análisis de los accidentes. Definitivamente, lo que se ha dicho en los medios especializados de aviación civil es que Ucrania y Rusia deberían abstenerse de participar en el equipo de expertos. El problema, independientemente de eso, es el acceso a la zona donde el avión ha caído, que es una zona en guerra civil dentro de Ucrania. Y entonces, naturalmente, eso ofrece una complicación adicional. Pero de poderse hacer una investigación en regla, claro que se puede, pero se necesitaría la buena voluntad, tanto del gobierno de Kiev como de la República Popular del Donetsk, donde están los separatistas prorrusos o rusos. Bueno, hoy Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, ha dicho, sabemos que estos separatistas han recibido apoyo continuo de Rusia, con armas y capacitación, y esto incluye misiles. Y luego, Angela Merkel, la presidenta de Alemania, dice, Rusia tiene responsabilidad en lo que ocurre. Si son, digamos, están haciendo acusaciones directas, ¿no? Bueno, Putin dice que es Ucrania la que habría disparado. ¿Cuál es tu opinión, tu percepción? Sí, mi percepción es que hay una conflictividad creciente desde hace varios años, que tal vez pueda remontarse a la guerra del Kosovo de 1999, entre los Estados Unidos de América, la Unión Europea y Rusia. Esta animosidad creciente tiene un trasfondo político muy importante respecto a la percepción del sistema político ruso. No hay que olvidarse que Rusia ha expulsado de su territorio, por ejemplo, a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, y que a las pocas semanas de esta expulsión, 20.000 ONGs rusas se quedaron sin fondos. O Rusia también ha dado legislación respecto a temas de género que no han sido consideradas aceptables por los Estados Unidos. Ayer Hillary Clinton, en una entrevista con Charlie Rose, no tiene ella responsabilidades de gobierno, pero es una persona muy influyente que ha sido secretaria de Estado y probablemente candidato a la presidencia. Ha sido muy violenta respecto a Rusia. Y entonces, acá hay varios niveles para comprender este fenómeno. Hay un primer nivel que es el hecho atroz del derribo del avión, que no tiene ninguna justificación. En ese sentido, el presidente Poroshenko de Ucrania tiene razón. Se trata de un acto terrorista. Pero el director de la revista James Defense, que es la revista más acreditada sobre asuntos militares y de armamento, señaló que los separatistas del Donetsk capturaron estos misiles hace un mes al capturar un arsenal ucraniano, el ejército ucraniano, que no es el primer avión que derriban. Han derribado helicópteros, pero sobre todo han derribado un avión de transporte Antonov del gobierno ucraniano. Pero que huelaban mucho más bajo. Y un caza bombardero Shukoi-25, también del gobierno ucraniano. De tal manera que estos misiles Puk, que en realidad es el nombre de un misil S-A-11 de la década de 1970, no es un misil moderno, pero sí es un misil que puede alcanzar los 10.000 metros, 11.000 metros, y alcanzar un blanco a esa altura. Lo que dice el director de James Defense, es que probablemente quien operaba el equipo sabía apretar el botón, pero sabía poco más. Los twitters intercambiados entre los milicianos separatistas en el momento del derribo y los textos de celular dan a entender que habían derribado un avión y que luego se dieron cuenta que era un avión civil de pasajeros. ¿Y ellos qué pensaban? ¿Qué pensarían? ¿Pensarían que sería un carguero ucraniano o serían simplemente, digamos, irresponsables? Sus jefes han negado esto. Los jefes separatistas del Donetsk. Por su parte, los rusos, en el momento en el cual supieron que había ocurrido esto, el presidente Vladimir Putin se comunicó directamente con el presidente Barack Obama. Evidentemente, hay las... No sé si hablaron de esto, ¿no? No, sí, específicamente por este tema, en el momento en el cual ocurrió esto. Y naturalmente la respuesta dura e inconveniente de Vladimir Putin diciendo esto ha ocurrido sobre Ucrania y Ucrania es responsable y esto no hubiera ocurrido si Kiev no lanzaba una ofensiva militar contra los separatistas, digamos, sin mostrar mayor sensibilidad respecto a los muertos en este acto de terrorismo de los separatistas. Naturalmente ha caído muy mal, ha sido, digamos, desafortunada sus declaraciones. Pero no es posible, a pesar de que la embajadora americana del Consejo de Seguridad ha atacado duramente a Rusia esta mañana y también en la medida en que el presidente Obama dice que la causa indirecta, por decirlo en el lenguaje peruano, la autoría mediata sería de Rusia. El hecho objetivo es que estos milicianos separatistas estaban en poder de estos equipos capturados al ejército ucraniano y según Joint Defense son estos equipos los que han sido utilizados para derribar este avión de pasajeros. Ahora, ese conflicto en sí mismo daba la impresión que estaba desescalándose y que Rusia estaba sacando las manos, o por lo menos no las estaba poniendo tan fuertemente como las puso con Crimea, es decir, daba la impresión de que empezaba a tratar de arreglar las cosas, pero no era así, o en fin, esto vuelve a levantar el tema. Yo creo que Rusia, en la medida en que apoyó la declaración de independencia, el referéndum y luego la adhesión de Crimea a Rusia, el gobierno ruso no podía desentenderse de los otros enclaves rusos en Ucrania, por decirlo de alguna manera, había adquirido un compromiso con gente que étnica y culturalmente y religiosamente son rusos. Y entonces, eso ha hecho que mantenga una actitud de apoyo velado, es cierto, a esta república separatista del Donetsk. Pero, por el otro lado, el gran perjudicado de este incidente del avión, o sea, contra quien el efecto del avión, contra quien va el efecto del derribo del avión, es contra Rusia, o sea, a quien menos le convenía que ocurra una cosa así, es a Rusia. Esto se da en el contexto de una lucha geopolítica por la totalidad de Ucrania inicialmente. En noviembre del año pasado. El derrocamiento de Yanukovych, el presidente ucraniano, pro-ruso, no es un acto constitucional, es similar al derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada en Bolivia, mediante un golpe de masas. Eso sí fue apoyado por la Unión Europea y los Estados Unidos. La idea, naturalmente, era que Ucrania se integrase a la Unión Europea con acuerdos que ya han sido firmados por el gobierno que sucedió a Yanukovych y que eso incluyera a Crimea, donde está la principal base naval rusa en el Mar Negro y el acceso de Rusia al Mediterráneo. Una base, por lo demás, histórica e importantísima. Rusia, Rusia es de siempre. Rusia es de siempre. Entonces, la adhesión de Crimea a Rusia es, de alguna manera, la pérdida para la OTAN y la Unión Europea, en términos estratégicos militares, de la pieza principal de Ucrania en el terreno estratégico, que es la base naval. Por eso es que Vladimir Putin, el día de la adhesión de Crimea a Rusia, ese mismo día, dice que hubiera sido inconveniente que Sebastopol, la base naval, hubiese terminado en manos de la OTAN. Que los marinos de la OTAN son muy buenos muchachos, pero que mejor vayan a visitarnos a ellos, a los rusos, a Sebastopol. Lo que estamos viendo acá es una lucha de poder por un espacio geopolítico que forma parte de un cinturón de estados que la OTAN apoya y que son una fuerza de contención frente a Rusia. Pero, al mismo tiempo, estos estados, digamos, en alguna medida formaron parte de la madre Rusia. Es correcto. Todo eso se llama el espacio postsoviético. Es el nombre que hoy se usa para designar a todo ese espacio geográfico que va desde el Báltico, donde está Lituania, Letonia, Estonia, pasando por la misma Polonia y llegando hasta Ucrania, Rumanía en el sur, la República de Moldavia y todos los países que están sobre el Mar Negro. Pero, Karim, la pregunta es, ¿Rusia realmente quisiera, Putin, quisiera recuperar esos estados? Yo tengo la impresión que no. Que no. No. Pero si la Crimea, nada más. Eso era estratégicamente esencial y a los pocos días de producirse la adhesión de Crimea a Rusia, Crimea se incorporaba al Distrito Militar Sur de las Fuerzas Armadas Rusas. De tal manera que forma parte del dispositivo estratégico de Rusia. Ahora, el activismo para incorporar a Ucrania a la Unión Europea, de parte de la Unión Europea y de los propios Estados Unidos, ¿no era una manera de provocar a Rusia? Bueno, claro. Es una pugna, un tira y afloja por un territorio, que es, de alguna manera, lo que separa, lo que alejaría a Rusia de Europa. Claro. Si Ucrania es prorrusa, entonces llega a las fronteras de Polonia, llega a las fronteras de Europa Central. Si Ucrania pertenece a la OTAN, entonces ese espacio es un espacio de la Unión Europea, de la OTAN, que se proyecta hacia el corazón de Rusia. Entonces hay una pugna de las grandes potencias por el control de Ucrania, que recuerda mucho lo que ocurrió con Polonia, entre las dos guerras mundiales. Polonia desapareció en el siglo XVIII. Prusia, el Imperio Ruso y el Imperio Zumbra se la repartieron. Y se la repartieron para no ir a la guerra entre ellos. Por eso Catalina la Grande dijo, que he tenido que expandir más territorios para no ir a la guerra. Claro. Y Porter fue el de la idea, según parece, a tal punto que él se defendió diciendo que toda la responsabilidad no podía caer sobre él. Él era consejero de Federico de Prusia. Y desapareció Polonia en el siglo XVIII. Transcurre el resto del siglo XVIII, todo el siglo XIX, y al término de la Primera Guerra Mundial, viene la resurrección de Polonia como Estado independiente. Naturalmente era un ideal de los Estados democráticos el restaurar a Polonia como Estado, pero también el nacionalismo de la época jugaba mucho en esto. Pero la intención en Versailles, de los aliados, al reinstaurar a Polonia como Estado Nacional, no sólo era romántica, no sólo era nacionalista, sino que la idea era que Polonia eliminara la frontera física entre Alemania y Rusia. Un Estado colchón, que es exactamente el rol que la Grania cumple ahora. Y en segundo lugar, cercar a Alemania por todos lados, que era la potencia vencida, el Estado paria. Y el otro Estado paria era la Rusia soviética, que tenía sólo tres años de instaurada. Y entonces, naturalmente, estas dos acciones, contención por un lado y separación por el otro, son las mismas acciones que se perciben en este tirayafloja en Ucrania. Lo que Occidente busca es crear un Estado que separe a Rusia de Europa Central, por un lado, y que por el otro lado, contenga, sirva como parte de la estructura de contención que va hasta el Báltico, de Rusia en el Mar Negro. Ahora, hay una tensión geopolítica creciente, de alguna manera lo has dicho al comienzo, entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? En los últimos años y en los últimos meses. Lo último que hemos visto ha sido el reencuentro entre Rusia y Cuba. Digamos, Rusia abandonó a Cuba, que pasó, que se entregó en las manos de Venezuela. Venezuela la estuvo subsidiando un montón de tiempo. No se sabe quién se entregó a las manos de quién. Bueno, no se sabe. Efectivamente, efectivamente, el autor mediante, en realidad, si es para volver a usar... Es Hugo Chávez. O Fidel Castro. O Fidel Castro. Claro. Obviamente, quien manipulaba todo podía ser Fidel Castro. La inteligencia es la cubana, pero la... La presencia rusa, el regreso de Rusia... El regreso de Rusia a Cuba. Es importante. Y de la China también. El jefe del Estado, mayor ruso, ha estado en Cuba hace poco más de un mes. Los chinos tienen una presencia muy fuerte ahora también en Cuba. Pero hay que ver en otros escenarios que la propuesta rusa de sacar las armas químicas de Siria, horas antes del ataque de los Estados Unidos a Siria, significó un revés diplomático para los Estados Unidos. Y que luego, el que Ucrania quedase finalmente en manos de las fuerzas pro-Unión Europea y firmase todos los acuerdos, pero que se perdiera el principal activo estratégico y geopolítico que era Crimea y que eso regresara a Rusia, es un segundo revés diplomático. Lo de Cuba vendría a ser algo un poco menos que un revés diplomático, pero sí una intromisión en el espacio panamericano, que tradicionalmente era una esfera de influencia norteamericana. Y es la respuesta rusa a la intrusión de los Estados Unidos en el espacio possoviético, que en la doctrina diplomática rusa se llama el extranjero cercano y que en realidad es visto como su esfera de influencia. El primer golpe que recibe Rusia en esa esfera de influencia es la guerra del Kosovo, en la cual Rusia puede hacer muy poco por su aliado que es Serbia. Serbia, claro. Y luego, naturalmente, vienen las revoluciones de colores en Ucrania, en Armenia, en fin. Y se va desintegrando el espacio possoviético. Los países bálticos pasan a la Unión Europea y a la OTAN. Hoy las antiguas bases soviéticas en esos países están siendo utilizadas por la OTAN. Y naturalmente Rusia ve cómo se le encoge esta esfera de influencia. Desde el año 2000 acá, Rusia ha ido recuperándose y por lo tanto ha decidido reconfigurar sus fronteras dentro de lo posible. Y esto ha llevado a Rusia a una confrontación con los Estados Unidos y la Unión Europea. Pasando esto al terreno económico, se puede hacer una analogía muy interesante. El comportamiento económico es el de maximizar las utilidades de manera racional. Esa es una definición neoclásica. Esa es una definición neoclásica. Pero en el terreno de la política internacional y de las potencias, concretamente, lo que buscan las potencias es su seguridad. Y para tener seguridad tienen que tener poder. Pero el poder no es algo estático, que se mantiene en un estatus quo que no se mueve, sino que la adquisición del poder es dinámica. Esto es, las potencias tienen que maximizar su adquisición de poder para poder maximizar su propia seguridad. El esfuerzo de la OTAN, la Unión Europea, etc., por conseguir a Ucrania, es para fortalecer su política de seguridad frente a Rusia. La acción rusa de recuperar Crimea es para fortalecer la seguridad y el poder de Rusia. Digamos que compiten en el mismo juego, en Siria también, en el sostén del gobierno de Malik en Irak. En Malik, también pronunciamiento de Vladimir Putin y del Ayatollah Hameini, la máxima autoridad religiosa de Irán, apoyando al gobierno de Malik cuando los Estados Unidos propusieron el gabinete de inclusión. Bueno, pero ahí sí hay una cierta convergencia frente a este autoproclamado califa Abu Qabak. Que no es para tomarlo a la broma. Como que no es para tomarlo a la broma y que está reclamando la autoridad, sobre todo los musulmanes del mundo, que está estableciendo y está avanzando y conquistando cada vez más territorios. Frente a él sí se están uniendo todas las potencias, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, sí. Es un factor de unidad. Pero no de manera unitaria, porque es una lucha también entre sunitas y chiitas, es una lucha intra-islámica, eso es muy complicado. Entonces, por ejemplo, ISIS, hoy Estado Islámico, el califato, recibe financiación importante, pero no se sabe exactamente de quién, de Arabia Saudita y de Qatar. Ahora, Arabia Saudita y Qatar son grandes aliados de los Estados Unidos. Entonces, son contradicciones. Son contradicciones. Irak probablemente nunca volverá a ser un Estado nacional como lo era, ¿no? Sí, pues eso me imagino que se va a... Se va a fraccionar. Claro. Ahora, esto nos lleva para terminar al asunto de la franja de Gaza, la invasión israelí por tierra, y en fin, este conflicto que no tiene cuándo acabar. ¿Tú cómo ves ese asunto? En este tema las cosas están bien polarizadas, ¿no? Hay quienes consideran que Israel tiene una actitud muy abusiva, de hecho ha acercado a la franja de Gaza, es una especie de gran cárcel, ahí nadie se puede... y tiene la superioridad absoluta, aunque los de Hamas han desarrollado alguna cierta capacidad ofensiva. Hoy han entrado las fuerzas israelíes y han, creo que anulado, descubierto 13 túneles. Hace alguna hora han empezado a bombardear con artillería el norte y el este de la franja de Gaza, los enclaves de Hamas. Digamos que esta es la operación de mayor envergadura. Hubo una similar en noviembre del 2012, y Hillary Clinton se desplazó a Israel, se desplazó a Egipto, para detener esta ofensiva con misiles por parte de Hamas, bombardeos por parte de los israelíes. Pero en esta oportunidad la dimensión es diferente, porque casi todo el ejército regular israelí está comprometido en esta operación. Unidades de inteligencia, de artillería, acorazadas, de infantería, etc., de ingenieros para demoler esos túneles, apoyados por la fuerza aérea y por ataques aéreos, y por bombardeo desde el mar con la marina israelí. Naturalmente es una operación de enorme envergadura, cuyos efectos en el mundo árabe van a ser diversos. Egipto, por ejemplo, es enemigo de Hamas. Quien ha sellado, derrumbado los túneles entre Egipto y la franja de Gaza ha sido el gobierno egipcio del presidente Sisi, que es el que derrocó a la hermandad musulmana. Al derrocarse el gobierno de la hermandad musulmana de Morsi en Egipto, pues Hamas pierde ese apoyo de un país árabe. Es evidente que Jordania, que es un país aliado de Occidente, no tiene ningún interés en apoyar a Hamas ni a los palestinos, que produjeron una guerra civil en Jordania en 1970. Digamos que desde el fin de las guerras árabes israelíes en 1973 y la paz entre Israel y Egipto, Hamas es... Hace 41 años nunca más se ha producido un conflicto árabe-israelí. En ese sentido, Hamas no tiene posibilidad de convocar al mundo árabe. Pero... Hamas es chiíta o... Es chiíta y sostenido por Irán, ¿no? Igual que Hezbollah en el Híbano. ¿Qué es lo importante acá? Es ver que la dimensión de este conflicto no tiene solución inmediata. Si bien se puede decir desde el punto de vista palestino que el Estado de Israel es una creación artificial a partir de 1947, el hecho es que ya hay varias generaciones de israelíes que han nacido ahí y ese es su país. Y por el otro lado, es cierto que los territorios que la resolución de Naciones Unidas en 1947 asignaron al Estado árabe y al Estado judío, pues han sido alteradas y aquellas del Estado árabe han sido carcomidas y reducidas, primero por la guerra de los seis días. Y creo que hay una resolución de Naciones Unidas pidiendo la desocupación de esos territorios que si no me equivoco es la 242, pero puedo equivocarme. Y luego, con la colonización, se ha ido erosionando lo que quedaba de los territorios de las autonomías palestinas. De tal manera que es una situación irreductible de ambas partes. Es muy difícil pensar que una mediación internacional o que una negociación entre ellos o a través de un tercero como Egipto en este caso, pueda lograr la armonía y el entendimiento de lo que en realidad es una crisis acumulada a lo largo de toda la guerra fría y de cuatro guerras árabes israelíes, todas perdidas por los árabes. Bueno, desde luego en otra ocasión conversaremos acerca de qué soluciones podría haber este tema que por lo visto no las tiene por el momento. Francisco Torela, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Jaime. Paso y la paso, regresamos con Alonso Cueto, que acaba de publicar un nuevo libro, La piel de un escritor.